Hola a todos y sed bienvenidos a 6mm Operators, soy Pep Van Halen y hoy os presento un accesorio muy especial. Partimos de la base de que seguramente conocéis la granada de Isof Primera. Es una granada muy sencilla de usar, con muy poco mantenimiento, muy ligera y compacta. Aunque quizás su único punto débil sea su característico sonido, que en ocasiones de mucha acción, muchos tiros, muchos gritos, puede pasar inadvertido, puede quedar sepultado cuando hay demasiado ruido ambiente. Bueno, pues en 6mm Operators hemos tenido acceso anticipado a este accesorio que funciona con la granada Quimera Junior II y que soluciona su único punto débil y la convierte en la que creo que va a ser la granada más segura y fiable. Kitkin es un accesorio distribuido por Skyway, cuyo concepto y diseño ha sido elaborado exclusivamente por 3DBAC. Bien, ¿por qué precisamente segura y fiable? Porque no utiliza pólvora ni ignición de ningún tipo. Así que su uso es apto tanto para interiores como exteriores. No tiene piezas móviles ni fragmentables que puedan salir despedidas en la detonación. La granada misma nunca saldrá despedida como si fuera un proyectil. Está fabricada enteramente en ABS, evitando así piezas metálicas que puedan causar heridas graves por impacto directo. Así pues, estamos hablando de un producto muy respetuoso hacia la integridad física de los jugadores, así como hacia el medio ambiente. Cabe recordar que los consumibles deben ser desechados en los contenedores apropiados para su articlaje. Hablemos ahora de su fiabilidad. Como jugadores de ISOP, lo primero que le pedimos a un producto granada es que detone siempre que la lanzamos. En este aspecto, la tasa de detonaciones exitosas de la granada Kitkin es sorprendentemente elevada. Hasta este momento de comenzar a hacer la review, he realizado 60 detonaciones y todavía no me ha fallado ninguna. Esto es algo que no he encontrado en ningún otro producto. Evidentemente, me he encontrado que la detonación demasiado consecutiva acaba congelando el mecanismo de detonación interno, por lo que hay que esperar al menos un minuto entre detonación y detonación. Así que siempre que respetemos el tiempo de recarga obtendremos una tasa de detonaciones exitosas muy elevada. Bueno, pues esto es una Granada Quimera Junior 2. Aquí lo tenemos, piezas móviles y su sonido característico. Ahora vamos a ver el accesorio Kitkin. Ahora tenemos la Granada Quimera Junior 2 con el accesorio Kitkin y su característica membrana. Aquí no habrá piezas móviles de ningún tipo. Impresionante, ¿verdad? Supongo que muchos os preguntaréis por qué he colocado un micrófono a 45 metros para grabar el sonido de las detonaciones. El objetivo de esta técnica es evitar la saturación del sonido. Los micrófonos convencionales tienen un límite de decibelios, así que todo sonido que sobrepase ese límite se corta automáticamente. Aquí tenéis, por ejemplo, la gráfica de sonido de esta misma locución. Como podéis ver, las ondas de sonido toman hasta el 80% de la capacidad del micrófono. Así, si chasqueo los dedos, la percusión sobrepasa el 100% de la capacidad. Por lo tanto, para poder ofrecer una comparativa fiable entre las ondas de sonido de las detonaciones, he usado el micrófono a 45 metros, que es la distancia a la que la detonación del accesorio Kit Kim alcanza el 99% de la capacidad del micrófono sin llegar a colapsarlo. Entonces, teniendo como referencia la onda de sonido de la detonación del accesorio Kit Kim, ya podemos compararla visualmente contra la detonación de la Granada Quimera Junior 2 grabada a la misma distancia. A continuación, os mostraré el contenido del producto. El accesorio Kit Kim está compuesto por el casquillo especial, una arandela de presión dentada, una junta tórica y seis membranas consumibles. El montaje funciona de la siguiente manera. Paso cero. Extraemos el casquillo y la junta tórica originales de la Granada Quimera Junior 2. Y colocamos la junta tórica especial incluida en el accesorio Kit Kim. Paso 1. Presionar el botón hasta el fondo. Paso 2. Colocar la anilla de seguridad. Paso 3. Cargar el gas. Con dos segundos es más que suficiente. Uno y dos. Paso 4. Colocar membrana bien centrada encima del casquillo. Paso 5. Colocar la arandela de presión dentada encima de la membrana. Paso 6. Presionar el conjunto hasta el final del casquillo. Quedando la membrana con forma de asterisco repartida homogéneamente. Paso 7. Unir el casquillo al dispositivo principal. Primero colocamos un lateral y luego presionamos mientras giramos a un lado y al contrario. Paso 8. Quitar la anilla y lanzar. Siempre acorde a la normativa de seguridad del juego. Paso 9. Recuperar la granada y separar el casquillo. Prestando atención a que la junta tórica caerá del mismo en este punto. Paso 10. Recolocar junta tórica y volver a comenzar con el primer paso. Pues como podéis observar, su funcionamiento es bien sencillo, intuitivo y muy fácil de recordar. Así que hablemos ahora del mantenimiento. Durante la operación de montaje, el paso número 7, unir el casquillo especial al dispositivo principal, nos puede resultar a veces un poco difícil. Para ayudarnos en este aspecto, aconsejo aplicar lubricante, bien en forma de grasa o de aceite de silicona. Una pequeña dosis de lubricante sirve para unos 10 usos aproximados. Sin embargo, la adquisición de impurezas con polvo o tierra pueden obligar a un lubricado más prematuro debido a la sequedad. Eventualmente, podemos encontrar que el casquillo especial se separe del dispositivo principal durante alguna detonación. Esto se debe a que la junta tórica estará entonces muy desgastada. Pero no os preocupéis, porque aquí es donde entran los kits de consumibles. Cada kit contiene 15 membranas adicionales, una junta tórica y una arandela de presión dentada. Aunque la vida útil tanto de la arandela de presión como de la junta tórica han sido testeadas, demostrando que aguantan hasta 50 detonaciones, el distribuidor ha optado por incluir un kit de recambio completo cada 15 detonaciones para asegurar un producto que cumpla con las expectativas de los jugadores más exigentes. Bueno, pues a continuación os mostraré una serie de detonaciones consecutivas para demostrar la fiabilidad del producto. ¡Suscríbete al canal! 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 Una última anotación. El accesorio KitKim únicamente es compatible con la Granada Quimera segunda versión. Identificar cada versión es sencillo ya que la primera versión funciona mediante rosca y la segunda funciona con una junta tórica. Si tenéis la primera versión, existen kits originales que os permitirán modificarla hasta la segunda versión, pudiendo entonces utilizar el accesorio KitKim. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya resultado de interés, así que no olviden suscribirse, like y compartir. ¡Nos vemos pronto!